La palabra exilio Me recuerda cantidad de gente de mi tierra Que tuvo que ir a trabajar a Alemania, a Holanda Cuando todo el mundo salía exiliado de España para buscar trabajo La palabra exilio me recuerda a cuantos españoles Con esta falsa crisis han tenido que volver a salir Y han vuelto a ser emigrantes Y la palabra exilio también me evoca A todos los que están saliendo Huyendo del mismo horror que vivimos nosotros Que están huyendo de la guerra de Siria Y cuyas fronteras les hemos cerrado con guillotinas Para que no entren O con concertinas Con concertinas Es bonita la palabra y que feas son las concertinas Exilio me recuerda a eso A vacío A ausencia A no estar donde deberías estar A que te han robado tu sitio Y ese sitio Es algo que siempre añorarás Tanto sea un sitio físico Como un sitio Sentimental Pues Pilar Manjón es la madre de Daniel Paz Manjón Asesinado el 11 de marzo De 2004 En el tren del pozo Con 20 años Cuando iba camino de su universidad Eso soy El asesinato de mi hijo Me lleva al frente De una asociación de víctimas En principio víctimas Afectados por el 11 de marzo Pero que poco a poco Se ha ido ampliando A otros terrores Y a otros horrores del mundo Pues ya Laurita no está en coma Vegetativo Ha muerto Paco Le dio un ictus Sufrió mucho Durante un año y pico Y nos acabó dejando Murió María Con el corazón partido En un ataque En un infarto brutal Tenemos a los mayores Que se nos han hecho Muchos más mayores Porque les robaron En preferentes Y les han quitado 10 años de vida Y de calidad de vida Tenemos Bueno La alegría de nuestros niños Eso sí que es cierto Porque esta asociación Tiene un montón de niños Pero Pero es cierto Que la vida No ha vuelto a ser la misma Para nadie de nosotros Para nadie De nosotros Y que ya llevamos Demasiados Demasiadas pérdidas En el camino Las víctimas Mejor no van Antes de bajar Me he pasado a firmar Con el trabajador social Un tema de un soldado Que cada día Ha perdido una más audición Y que está teniendo problemas Problemas en el trabajo Acabo de firmar unos audífonos Y ahora Permanentemente Estamos haciendo eso El alquiler de una habitación El no sé qué Y Con respecto a las secuelas Es muy difícil Muy difícil Conseguir que el interior Reconozca Causa-efecto Sobre todo Los agravamientos De secuela A pesar De que la ley 9 Lo reconoce Seguimos con las terapias Psicológicas Y este año Estamos dando también Cursos O sea Cursos Ahora Hay uno sobre Vivir con el dolor constante Para que Poder ir canalizando Algunos de los síntomas Permanentes Que tienen Pues mira Si Nos dejaran en paz Yo creo que llegaríamos Con calma Al 11 de marzo El problema es cuando Como esta semana Todo van siendo picos Llegas Y llegas mal Mal Llegas cansada Porque psicológicamente Te han machacado Durante la última semana Este año Nos ha tocado La retirada De la placa Del monumento de Parla Una madre Fue a llevar Un ramo de flores Al monumento Y no estaba la placa Pensó que la habían robado Fue al ayuntamiento Y había sido El propio ayuntamiento Quien la había retirado Para llevarla A un monolito En un parque Donde la gente Solo va a correr Y luego ya El que interview Se haya permitido El lujo De sacar una entrevista Con uno de los asesinos Contra Sorras Que está Condenado A más de 27.000 O 37.000 Años Una burrada De años Con sus fotos De bodas Riendose Celebrando Me parece Primero de mal gusto Porque algunos Ya no vamos a tener Bodas Por su culpa Por ser El que vendió Los 200 kilos De dinamita A los yihadistas Y luego Me parece Por parte Del periodismo Me parece Una falta De respeto Hacia las víctimas Hacerlo en estas fechas Hacerlo con un asesino Y que sin embargo Los medios de comunicación Lo han ignorado No ha pasado nada Ni se pide la dimisión Del director de la cárcel Ni se pide la dimisión Aunque sea el portero De la cárcel De alguien Aquí no se ha movido nada Por eso digo que Si nos dejaran en paz Llegaríamos A esos días El 11 de marzo El día de marzo Con otra calma Con la que Nos están permitiendo Llegar últimamente Ahora que por fin La teoría de la conspiración Había caído Y no te levantabas Todos los días Pensando Que sacarán hoy Pues resulta ser Que son otros De vez en cuando Todavía surgen ramalazos Depende Todavía Existen esos peones negros Que se concentran Cada Cada 11 de mes En Alcalá O no sé Donde se concentran O sea Está Prácticamente Amortizada Económicamente Por aquellos medios Que la han utilizado En el de Que no queremos Saber la verdad Pues todavía Hay gente Que te manda Un twitter Y te lo dice Pero bueno No son los niveles De sufrimiento Que hemos pasado Sí Cada vez que tomas postura En cualquier ámbito De la vida En que No me parece lógico Que convirtamos A los refugiados En víctimas Dejándolos morir En nuestras puertas Pues eso ya significa Te los traes a tu casa Que te gustan Los moros Que han desmembrado A tu hijo O sea Ese tipo de cosas Siguen existiendo Pero nunca Han encontrado A ninguno Ni de los que me amenazan Ni de los que me insultan Nunca Es el fiscal Es Estaragoza Bueno pero es que yo Tampoco quiero ya verlo Él lo que tiene que hacer Es informar Positiva o negativamente Mis querellas criminales No lo hace No no Es que ni positiva Ni negativamente O sea Están durmiendo El sueño de los justos En la audiencia nacional Que yo cuando vivía Mi hijo conmigo O yo con mi hijo Entonces si tenía Ciertos reparos Ciertas medidas Ciertas cautelas Pero desde que se independizó Mi hijo Pues que quieres que te diga Que vienen Pues aquí estoy Que malda Si ya más de los que me hicieron El 11 de marzo Por mu nazis Que sean Se llaman Fachanazi Viva Franco Ahora me insultan Gente que se llama así Venid Aquí estoy Pedimos entrevistas A la comunidad Y al ayuntamiento La comunidad Nos cambió de fecha Como tres o cuatro veces Y yo al final No fui No pude Y con respecto Al ayuntamiento Pues fuimos una mañana A las ocho de la mañana Fuimos recibidos Por la alcaldesa Y un técnico Me imagino Lo que sí que estamos Es Viéndonos con El concejal presidente Tanto de Porque es de Villa Y de Puente de Vallecas Ya no van a ser Convenios Entre dos Van a sacar Por boletín oficial Que fue muy maltratado En los medios O sea Carmena Quita las ayudas A las víctimas No Quita las ayudas Dadas a dedo Pero ha sacado En boletín Como hace Cualquier administración Y concursaremos Por supuesto Al ayuntamiento Con cualquiera De nuestros proyectos Con el ministerio Del interior Pues con el ministerio Del interior Pues ya sabes Que hace cuatro años Seguimos manteniendo Los mismos problemas O sea Una bajada De un 60% En las subvenciones Teniendo nosotros Que pagar este local Teniendo que pagar Todo Todo Los salarios Y no sé qué Los psicólogos Los abogados Los abogados Pues para nosotros Supone Un hachazo Cuando hubo Un vuelco electoral En los ayuntamientos Con los que teníamos convenio Todos ellos Dejaron de pagarnos El convenio Que teníamos firmado Con ellos Es decir que Va sumando Y económicamente Pues estamos Como estamos Más de dos Y tres años No se ha echado El cierre A la puerta De arriba Porque víctimas Hemos adelantado El dinero Hasta que viniera La subvención Con el tema De los titiriteros Yo creo Que Que no han matado No han Robado No han blanqueado Dinero No han No puedo entender Que se le aplique Creo que se está haciendo Un uso Y abuso Tanto del pacto Antijihadista Que lo recoge Como de la ley Mordaza Y siempre nos ponen En el punto de mira A las víctimas De terrorismo Porque la acusación Es Proselitismo Del terrorismo Como se llame La figura Penal Yo creo Que el arte No mata Tendrá mejor O peor gusto Se habrán confundido En ponerlo En una obra En otra Pero Yo creo Que el arte No mata Y si no Pues habría que Ver algunos dibujitos Animados Y su agresividad Y su Machismo Y su O sea que Tendríamos que estar Todo el día Buscando gente Para meter en la cárcel Todo lo que estamos viviendo Es yihadismo A nivel europeo Es más Yo hablaba el otro día Con un experto En terrorismo yihadista Que me decía En España No somos conscientes En la amenaza yihadista Hemos empezado Hemos empezado Hemos empezado además Ya a conocer Diferentes formas De actuar De estos terroristas Desde los lobos solitarios Noruega Charlebot Otra vez París Y hemos conocido Que una sola persona Por la noche Coge un calásnico Y forma En la que organizaron En París Yo creo Que ese es El verdadero La verdadera amenaza Ahora mismo Tanto en España Como en el resto De Europa Y yo creo Que como en el resto Del mundo El mundo árabe Tampoco se salva Hoy va a ser Un día largo Larguísimo Que empezará Cogiendo un taxi Para llegar a sol Al acto De la comunidad Y acabará Por la noche En el pozo Y mientras Pues Atocha Tellez Coslada Santa Eugenia Y el pozo Han llamado Un montón De asociaciones Y de fundaciones Que vienen a los actos Van a venir Representantes De Fernando Huesa Cosa que de verdad Agradezco De corazón Que alguien Desde Vitoria Se desplace Para darnos un abrazo No sé Es que se me han olvidado Las asociaciones Que han confirmado Pero que me ha hecho Muchísima ilusión Ah La asociación Canaria No sé El otro día Es que verdaderamente La gente había ido Porque era el 11M Y eso Lo percibí A través de eso De los besos Los abrazos Lo de que ganas Tenía de conocer Esa sensación La sigo teniendo Esa sensación Pesa más Que la otra La de La ignorancia El abandono Pesa más La sensación Vale más un beso Que cien insultos Compensa levantarte Encontrarte con gente así Pesa más un beso ¡Gracias!